Muy buenas tardes, hoy simpatizantes y detractores del precandidato Donald Trump chocaron en Anaheim, California. Así es, José. El magnate se presentó en un evento de campaña aquí en California. La policía antimotines efectuó arrestos después de que los manifestantes le tiraran escombros a los agentes. Vamos con María Paula Ochoa, que se encuentra en el lugar exacto donde ocurrieron los hechos. Adelante, María Paula. María Celeste, otra protesta en contra del precandidato en la que se suman los ánimos de opositores y simpatizantes del precandidato. La policía a caballo tuvo que movilizar al grupo para evitar que se tomaran las avenidas. Mientras tanto, ellos se insultaban y se empujaban defendiendo su posición. Todo esto ocurrió horas antes de que el precandidato se presentara en el centro de convenciones de Anaheim y continuó hasta solo hace unos momentos. Con insultos que buscaban provocar a los simpatizantes de Donald Trump, opositores del magnate se conglomeraron a las afueras del auditorio donde se presentaba el precandidato. Todo ocurría en medio de un masivo despliegue de seguridad. Soy orgulloso de tener sangre latina mexicana y desafortunadamente la ignorancia de toda esta gente es una tristeza para ver la ignorancia y el racismo. No está diciendo nada mal, es lo único que quiere es que las leyes se sigan, eso es todo. No está diciendo nada, no está diciendo como todos dicen que es un nazi, que hay que matar a los mexicanos. Un tercer grupo protestaba contra la violencia que se ha desatado en otros eventos, como el de Costa Mesa hace unas semanas, cuando cientos de inconformes se tomaron las calles y destruyeron patrullas de policía. Cuando vienen aquí y causan violencia, todos los que soportan al Trump tienen más razón para soportarlo. Mientras tanto, adentro, el precandidato reiteraba su propósito de construir un muro fronterizo y corrió a algunos de los presentes que gritaban en su contra. Mientras los opositores de Donald Trump en el sur de California se manifiestan con pancartas, en Nuevo México las protestas fueron casi incontrolables y los inconformes se fueron hasta contra los oficiales de la policía. Camisetas ardiendo en fuego, botellas de plástico, fueron algunas de las municiones que decenas de manifestantes lanzaron contra la policía en Nuevo México ayer en la noche. Afuera de otra presentación del precandidato y el interior Trump arremetió también contra la gobernadora de ese estado, Susana Martínez. Eran unos revoltosos que hondeaban la bandera de México. Adentro, el evento fue hermoso, dijo Trump sobre los inconformes en su cuenta de Twitter. Esta semana el precandidato tendrá otras presentaciones en California, donde se espera también un movimiento masivo de la policía buscando evitar disturbios. En Anaheim, María Paula Ochoa, Noticias Telemundo. Bueno, como ves todavía el despliegue de seguridad continúa vigente. Las autoridades buscan evitar que haya todavía más disturbios. Aún hay algo de manifestantes ondeando la bandera mexicana en medio de las calles y la policía pues busca que todo continúe bajo control. En Anaheim, María Paula Ochoa, Noticias Telemundo. Gracias. 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 Gracias.